estoy también quiero felicitar así a mí no me interesa si hablan o hablan mal de él no me interesa pero yo digo que no hay que ser un perro mal agradecido con el señor fantasma yo con el señor muy poco los saludo cuando voy a eventos a su hijo son mis amigos independientemente de la lucha libre ellos nunca nunca ha tenido ni un roce con ellos ni se han metido con mi caravana al contrario pues me da gusto que me digan me da gusto que ayudes a la gente y todo está bien y la verdad a veces cuando hablan mal de la gente con como si puede decir la grosería en cabrona que sea culeros neta pinche changos de hablan mal y de repente de ellos de ellos luego necesitan y te hablan pinches espaldas tenga calzones y hable lo que tiene la verdad nunca hay que ser perro mal agradecido porque ahorita la verdad ha hecho muchos fantasmas yo casi no voy a más que es una vez que fui es esta vez que fui a dar unas despensas me da un gusto que me den mi lugar y gracias por dar mi lugar también el señor merece su lugar y todos tenemos un lugar mientras cuando tú te lo ganes pero te lo ganes bien no no con chismes no con con malas palabras estar de estar diciendo no es que no nos da o algo son cosas que tú mejor dices las de frente para porque te arde porque tienes no tienes el pinche valor de decirlo frente a su cara y yo la verdad lo felicito ya ni a mí me dieron el apoyo de gobierno en serio y ellos se llama que anda a yoli si el su esposo que la verdad se preocupa por la gente que quedan ahí para las despensas que bien temprano el ese a pesar de que casi no le hablo el el caníbal el caníbal no le hablo pero era me habló y digo no pues todo se baja los 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 como te diré los corajes que a veces haces todo no pero pues de todos tienes que hacer amigable con todo porque el pinche odio no te va a llevar a nada mejor un día desquítate y tus bonitos mejor no a poco no yo 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 la verdad yo si quiero por último dar las gracias al fantasma por por el apoyo que 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 sigue dando hacia los compañeros sabemos que que él pierde tiempo pierde todo y los compañeros no lo ven no ven todo eso entonces a pérdida de tiempo ahorita que que anda eso quedándoles este anda apoyándolos con sus bonos para dar dinerito es verdad yo vi a 23 que si les dieron esos mil quinientos y es mentira de lo que la pinche gente dice es que no están pidiendo no y yo recalco y yo entendí así si le dijeron fue 50 pesos pero para los pasajes porque no hay nadie quien le dé para los pasajes a a sayama para que que va a ir al zócalo que va a ir a culano de tal va a tal lado y se les hizo pesado y se les hizo pesado y ya están diciendo que le están pidiendo dinero no sean cabrones hablen lo que es si los 50 pesos el que quisiera y el que pudiera y el que les naciera de su bolsa yo así lo entendí así fue y así debe de ser así da gusto chirrión yo por 50 pesos me van a dar 6 bonos de 1500 son 6000 y si hay que apoyar al compañero para sus pasajes todo muy bien hecho muy bien hecho eso habla mucho de ti pero no lo aumentes que que ya te pidieron y que todo y los compañeros que hayan para arriba abajo que no perciben ni un bolsa no falta el pinche mugroso que que ya lo quiere acá yo también soy mugroso porque yo soy niño de la calle pero con mucho orgullo y saben que a mí no me gusta lucrar ni ni estafar ni nada soy más derecho que lo que piensan y si me chingo me chingo al que tiene me chingo al rico y hay que robar al que tiene si tuve que asaltar tuve que asaltar a los bueyes que tenía porque porque los que no teníamos lo necesitamos pero si les digo hagan eso no sean perros mal agradecidos compas serio y muchas felicidades es el señor fantasma un saludo a su hijo tiene rato que no lo ve siempre que lo veo lo vi la última vez un día en la arena sacuana la verdad son grandes amigos no no más ellos todos todos los luchadores en serio llego y y cualquier lado me saludan todo y se siente padre en serio yo digo que sigamos apoyando apoyando a toda esa gente que en verdad necesita que no hay dinero no hay trabajo nada hay veces que la verdad ahorita todos dicen no hay que hay que hacer aquí lo hace uno de albañil de de vendedor de chicles lavador de carros de todo y en serio y admiro esa gente todos los compañeros luchadores que no se dejen caer compas échenle si algo se puede ayudar yo si algo puedo ayudar ahí está mi zona y para que se vayan a vender a fuerzas ahí va a irse a vender no les no cobro nada nada a irse a trabajar a vender y ahí los ayudamos para que saquen para el chivo para los niños ahí está más que claro amigos de buxia de en caretano un nombre de frente que dice las cosas derechas y precisamente lo que es por eso la gente lo sigue lo 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 quiere y lo idolatra porque porque simplemente es su esencia es derecho y eso es lo que importa en la vida ser derechos y que se puedan ver de frente porque desgraciadamente muchos así como él lo mencionó te hablan bien de frente y por la espalda te dan la puñalada desgraciadamente es así rafa y pues un gustazo que me haya permitido unas palabras un reto de plática no va a ser la primera vez ni la última nos faltan más y este por favor de tus redes sociales para la gente que sigue y también mencionar sabemos que ahorita es muy prematuro por lo mismo que estamos viviendo pero veces se va a ser lo del homenaje no si era el homenaje con pandemia sin pandemia se va a ser ok y este homenaje viene no viene más grande sino que trae más grandes personajes que uno ha querido y que siente que uno dice es que tú no eres su familiar tú nomás entras así sí pero yo en el corazón yo los traigo porque yo como te diré los extraño a veces dicen todos tenemos sentimientos yo sí extraño al perro yo sí extraño estar en el placer cenar ahí con él que me tenga ahí sentado y ahí en su camerino lo que nadie disfrutaba eso o que me viera vete mi canata rin y que me abrazara y todo siente padre y ahorita en este homenaje lo voy a hacer en grande primeramente dios es el día 31 de octubre ojalá y dios quiere y primeramente dios se vaya esta pandemia para que la gente también no haya tantas muertes porque hemos sufrido tantos compañeros se han ido en paz descanse que la verdad si duele a veces uno no lo demuestra porque piensa mal de 31 hablan a lo pendejo pero la verdad lo que uno siente por dentro nadie te lo quita yo la verdad pues ahorita si dios quiere va a ser gratuitamente va a ser en la arena san juan 31 de octubre será a las a las dos a las dos de la tarde va a empezar desde la una y después aquí en su pobre casa será lo demás no lo voy a hacer como otras veces nada más voy a hacer seis luchas a una caída no vamos a a perder tanto tiempo con la gente ni nada que estén cuatro o cinco horas nada más yo digo por lo mucho durará unas dos horas a de dos horas a no tres horas vamos a ventarle tres horas va a ser va a ser todo el homenaje el mariachi no va a llegar allá no va a haber nada nada más el anuncio como se va a hacer este y todo el lo demás dos que empiece a la 1 2 3 4 de las 4 en adelante va a ser aquí en su pobre casa aquí donde siempre se han hecho los homenajes a mi esposa al perro a lector garza y ahora unimos a en paz descanse también al señor don pedro aguayo que gracias a dios ya me dieron la autorización no luz verde me dio la autorización porque yo me lo he ganado porque saben que yo no lucro saben que nace de mi corazón y es un cariño que yo les tuve a ellos como hermanos como amigos como compañeros y no se va a cobrar nada y vamos a hacer muchos regalos para toda esa gente que siempre nos sigue pues ahí está amigos de box lucha no se les olvide 31 de octubre arena san juan y pues venir a rematar acá con con super tarina aquí en su casa para el que quiera y guste venir y pues rafa un gustazo y yo te agradezco mucho y sabes que aquí estamos hombro con hombro contigo y voy a decir que un gustazo que me permitas estar dentro de esta gran caravana que es super tarina y pues yo te agradezco mucho que me hayas permitido esta entrevista oye y también sabes que vamos a hacer la invitación a todo público a ver todo público venga porque el público se lo merece y porque ahorita está como está cabrones sin dinero que creen viene un gran homenaje para un gran hermano también también yo lo conocí desde el reclusorio el picudo a este 4 de octubre 4 de octubre también será un gran homenaje al picudo la verdad a mí me invitaron ya ellos más adelante les podrán decir espero que luego una entrevista con ellos para que ellos te expliquen como yo nomás sé que va a ser un gran homenaje a ellos al picudo no nada más al picudo en la arena san juan 4 de octubre 4 de octubre también será un evento totalmente gratuito no esos eventos no quiero que se cobren porque la gente nos dio mucho y ahorita que nos da más hay que apoyarla ya todo va a ser gratuito lo que yo haga se va a ser gratuito y lo que ellos hagan inculcarles también que los homenajes son gratuitos no son con fines de lucro si vas a hacer vas a cobrar tanto para que mejor no lo hagas mejor si te va a salir un homenaje hazlo con tu dinero no te agarres del dinero del propio boletaje y todo si no tienes para eso el homenaje pues mejor quédate callado y sin carotas no hagas nada y la gente está jodida hay que ayudarla si tienes algo pues ayúdala y si los invito yo estaré ahí estaré ahí y estaré a my flower y estará yuriko conmigo no todavía no sabemos si va a participar este my flower pero si llegamos a un trato con ellos si trabaja ahí está hablado y se habla lo que es eh no yo no tengo pelos en la lengua ellos ellos saben como hablo si hay un trato llegamos a un trato y puede trabajar my flower si no no trabajan yo ya tengo autosición eh tengo autosición de my flower todo y él se van a arreglar conmigo el que guste los servicios de él adelante con un servidor y los que gusten cualquier arena estado distrito ahí está my flower y será el evento totalmente gratuito para toda la gente pueden eh el horario ya se los vamos a decir más adelante pero ya es un hecho esto eh el 4 y 31 de octubre homenaje al picudo y homenaje a los perros del mal hijo del perro aguayo Héctor Garza Don Pedro Aguayo y en paz descanse a mi linda esposa Verónica Lois Morentil y muchas gracias a todos los niños señores señoritas todo por todo su apoyo que me han dado moralmente moralmente he salido adelante y tengo que salir adelante porque ya ellos están descansando y esa gente hay que ayudarles hay que ayudarles hay que apoyarles dice todavía tienes gente quien viene atrás de ti tienes que apoyar y tantos compañeros que me han apoyado gracias y ahí estamos eh y sin carotas sale muchas gracias gracias por esta entrevista y y todo y te lo agradezco y más a toda la gente la verdad nunca me ha fallado y nunca me fallará porque porque yo tengo un corazón tanto como ellos lo tienen y los quiero un chingo y sin carotas va arriba de los reclusos Gracias.